Y esto va solamente para mi gente chelera, mi gente alegre, es nuestra dulce acoyina Quiero emborracharme de guste y de pena, quiero olvidar mis penas tomando mi cerveza Tanto he llorado por este amor, ya tanto he sufrido, ya no puedo más Tanto he llorado por este amor, ya tanto he sufrido, ya no puedo más A través de mis canciones, quiero llegar a tu corazón, soy provinciana y canto mis canciones, para ti Perú Amiga como quieres que yo te perdone, si te llevas al hombre, que tanto amé Te consideraba mi mejor amiga, sin embargo me hiciste una traición Llévalo muy lejos, donde no los vea, aunque perdamos la amistad, no quiero verlo Así Esta bonita canción, se la dedicamos a nuestros amigos de Villarrica Amor ingrato Me hiciste llorar, me hiciste sufrir, porque te amaba Y ahora, que ya encontré a un nuevo amor, me pides que vuelva Si me engañaste, amor ingrato Por tu mal proceder, ya no regresaré Porque mi corazón, ya tiene un nuevo amor Por tu mal proceder, ya no regresaré Porque mi corazón, ya tiene un nuevo amor Eso sí, así, 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 así Gózate, gózate, gózate corazón, gózate mi amor Y nos vamos a acollar Adriancito Sinche Sin llorar, sin llorar La gente linda de Marcos La gente linda de Marcos Molinos Tragadero Y todo ya la marca Vámonos, vámonos dulce colina Ahí bailaremos, ahí gozaremos Eso sí, gózate, 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 gózate mi amor Así, 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 para la ciudad blanca de Arequipa ¡Cuántos recuerdos, cuántos recuerdos! ¡Eso! ¡Vacíla, vacíla, vacíla, vacílate! ¡Pero te luché! Sigue, 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 sigue Dale, dale, dale que dale, dale que dale Así, así, así Mueve pa' aquí, mueve pa' allá Mueve pa' ti, mueve pa' mí ¡Ay, qué buena movida! ¡Este es el escenario! ¡Los más cheleros!